Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea, transferencia y permuta de bienes inmuebles, casos prácticos. Les saluda Gabriel Tagle, analista de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de la normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Les pedimos, por favor, que registren su asistencia completando el link que aparecerá en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. El día de hoy nos acompañan la señorita Rosa Arquíñego Cueva y la señorita María Pipa Acevedo, quienes son especialistas de cartera inmobiliaria de la Dirección de Bienes Inmuebles de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas y desarrollarán el tema Transferencia y permuta de bienes inmuebles, casos prácticos. Adelante, Rosa. Buenos días a todos los presentes. Tenga un cordial saludo de la Dirección de Bienes Inmuebles de la Dirección General de Abastecimiento del MEF. Mi nombre es Rosa Arquíñego Cueva, especialista en cartera inmobiliaria. El tema a tratar el día de hoy en el webinar es Transferencia y permuta de bienes inmuebles, casos prácticos. ¿Cuáles son los objetivos de este webinar? Bien, dar a conocer la regulación normativa sobre los actos de disposición contenida en la directiva 0002-2021-EF-5401, que es la denominada directiva que regula los actos de adquisición y disposición final de bienes inmuebles. Aprobada mediante resolución directoral 009-2021-EF-5401 y sus diversas modificatorias. Asimismo, como objetivo, tenemos que se requiere o se busca distinguir los distintos actos de disposición de bienes inmuebles en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. Siguiente. Vamos a tocar diversos puntos en este webinar. Vamos a hablar sobre el marco legal que regula los actos de disposición de bienes inmuebles. Vamos a tratar sobre la directiva 002-2021-EF-5401 y propiamente sobre los trámites de transferencia de bienes inmuebles, permuta y evaluación técnica respecto a dichos trámites. Siguiente. ¿Cuál es el marco legal que va a regular estos actos de disposición? Previo a tratar los trámites de transferencia y permuta, es importante conocer que actualmente en el sistema jurídico peruano coexisten tres grupos de propiedades, ¿no? Tres tipos de propiedades. La propiedad privada, la propiedad estatal y la propiedad, ¿no? A favor de comunidades campesinas y nativas. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que señala, qué es lo que regula la constitución política del Perú respecto a la propiedad privada? Bueno, el artículo 2, literal 16, señala que toda persona tiene derecho a la propiedad y a la herencia. Asimismo, el artículo 70 establece que el derecho de propiedad es inviolable, el Estado lo garantiza, se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley. Eso respecto a propiedad privada. Y ahora, sobre propiedad estatal, ¿qué es lo que regula la constitución política? Bueno, en el artículo 73 se establece que los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles. Los bienes de uso público pueden ser concedidos a particulares conforme a la ley para su aprovechamiento económico. Siguiente. ¿Qué más establece la constitución política para lo que es propiedad estatal y propiedad de comunidades campesinas y nativas? Bueno, para propiedad estatal también tenemos el artículo 193, número 1, que señala que son bienes y rentas de los gobiernos regionales los bienes muebles e inmuebles de su propiedad. También que son bienes y rentas de las municipalidades los bienes muebles y muebles de su propiedad. Ahora, para lo que es propiedad de comunidades campesinas y nativas, la constitución política en el artículo 88 establece que el Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario, garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra en forma privada o comunal o en cualquiera de otras, otra forma asociativa. Asimismo, en el artículo 89 se establece que la propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en el caso de abandono previsto en el artículo anterior. Siguiente. Ahora, ¿cuáles son las leyes que regulan la propiedad? El marco normativo que regula la propiedad. Para lo que es propiedad privada, la propiedad se regula bajo las normas del Código Civil, la Ley 27.157, que es la ley de regularización de edificaciones, del procedimiento para la declaratoria de fábrica y del régimen de unidad inmobiliaria de propiedad exclusiva y propiedad común, la Ley 29.090, Ley de regulación de habilitaciones urbanas y de edificaciones, la Ley 27.972, que es la Ley Orgánica de Municipalidades y Diversas Ordenanzas, así como normas registrales y otras. Y para lo que es propiedad de las comunidades campesinas y nativas, se regula la propiedad en el marco de lo dispuesto al Código Civil y la Ley 26.845, que es la Ley de titulación de las tierras de las comunidades campesinas de la costa. Siguiente, por favor. Ahora bien, considerando de que en este sistema, en nuestro sistema jurídico, pero no hay tres tipos de propiedad, ¿no? Propiedad privada, propiedad estatal y propiedad a favor de las comunidades campesinas y nativas, vamos a ahondar en lo que respecta a este webinar, ¿no? Que es propiedad estatal. Entonces, es importante señalar que actualmente la propiedad estatal se regula bajo dos sistemas, ¿no? El primer sistema, que es el Sistema Nacional de Bienes Estatales, y el segundo sistema, que es el Sistema Nacional de Abastecimiento. Ambos se relacionan porque se refiere a propiedad. Sin embargo, uno se distingue del otro porque el Sistema Nacional de Bienes Estatales regula la gestión de predios del Estado y el Sistema Nacional de Abastecimiento regula la gestión de bienes inmuebles. Entonces, para lo que es el Sistema Nacional de Abastecimiento, la regulación se encuentra en la Ley 29.151, que es la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, el Reglamento de la Ley 29.151, que es aprobado mediante Decreto Supremo 008-2021-Vivienda, y las diversas directivas que emite la SBN en su condición de ente rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Entiéndase, rector sobre predios, ¿no? Que son terrenos que no cuentan con edificación. Asimismo, tenemos el Sistema Nacional de Abastecimiento, que, en cuyo caso, el marco normativo regulado para este sistema es el Decreto Legislativo número 1439, que es el denominado Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento. También tenemos el reglamento del Decreto Legislativo 1439, que es aprobado mediante Decreto Supremo número 217-2019-EF, así como la Directiva 0002-2021-EF-5401. Como bien hemos dicho, se denomina Directiva que regula los actos de adquisición y disposición final de bienes inmuebles. Siguiente. Vamos a tratar sobre la Directiva 002-2021-EF-5401 y los trámites respecto a los actos de disposición. Entiéndase, transferencia y permuta. Siguiente, por favor. Para conocer un poco más de esta Directiva, es importante señalar que el 5 de junio del 2021 se publicó la Resolución 009-2021-EF-2401, que aprueba la Directiva que se denomina 002-2021, que es la número 002-2021, denominada Directiva que regula los actos de adquisición y disposición final de bienes inmuebles. Sin embargo, si bien se emitió en el año 2021, el mes de junio, y se publicó, ha habido diversas modificaciones. Tal es así que hay modificaciones el 30 de diciembre del 2021, el 28 de octubre del 2022 y la última modificación que fue publicada el 7 de noviembre del año 2023. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el objeto de esta Directiva? Bueno, la Directiva 002-2021 tiene por objeto regular los actos de adquisición de predios y bienes inmuebles de dominio privado, así como la disposición final de bienes inmuebles de titularidad del Estado o de las entidades públicas para su adecuada gestión en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. Siguiente, por favor. Es importante señalar que con la disposición complementaria modificatoria del Decreto Legislativo 1439, con la primera disposición, se modificaron diversos artículos de la Ley 2951, ¿no? Entre ellos, de que los predios se circunscribieron, los bienes estatales se circunscribieron únicamente a los predios, ¿no? Para que los bienes inmuebles pasen a competencia de la Dirección General de Abastecimiento como ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el alcance que tiene esta Directiva 002-2021? Bueno, tiene alcance nacional y es de cumplimiento obligatorio por las entidades públicas del sector público no financiero, referidas en el artículo 3 del Decreto Legislativo 1439, ¿no? Y las que se detallan en la Directiva, ¿no? Que son entidades del Poder Ejecutivo, que comprende a los ministerios, programas, proyectos especiales y organismos públicos adscritos, Poder Legislativo, entidades del Poder Judicial, organismos constitucionalmente autónomos como el Ministerio Público, el Jurado Nacional de Elecciones, POMPE, RENIEC y demás, universidades públicas, gobiernos regionales, gobiernos locales y organismos públicos de los niveles de gobierno regional y local. Siguiente. Asimismo, respecto al alcance, es importante señalar que, para el caso de las empresas públicas no financieras, otras formas organizativas no financieras del sector público no financiero y las entidades del sector público financiero señaladas en el artículo 3 del Decreto Legislativo 1439, que es el Decreto del Sistema Nacional de Abastecimiento, efectúan esas entidades la adquisición y disposición final de sus bienes inmuebles conforme a sus leyes de creación y demás normas que emitan sobre la materia. En tanto, la DGA emita las disposiciones que fueran afectables. Ello es en mérito a lo dispuesto en la primera disposición complementaria final de la Directiva 002-2021. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el alcance también a considerar en esta directiva? Que los bienes considerados como infraestructuras de servicios públicos, tales como obras de captación, conducción, potabilización, almacenamiento y regularización de agua potable, emisores, colectores primarios y plantas de tratamiento, redes de distribución de energía eléctrica, antenas, redes de distribución y tanques de agua potable, reje de desagüe, alcantarillado, entre otros, no son considerados como bienes inmuebles en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento, por lo que se regula por la normativa de la materia. En ese sentido, no resulta aplicable para dichos bienes la Directiva 002-2021. Siguiente, por favor. Asimismo, es impertinente señalar que los espacios públicos definidos en la Ley 31.199, que es la denominada Ley de Gestión y Protección de los Espacios Públicos, como las zonas para recreación pública activa o pasiva, calles, playas del litoral, plazas, parques, áreas verdes, complejos deportivos, áreas de protección, así como todas aquellas que son definidas como tales por la autoridad competente, se regula también bajo la normativa de la materia, por lo que no resulta aplicable esta Directiva. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a tratar ahora sobre las definiciones de los actos de disposición que se encuentran regulados en la Directiva 002-2021. En la Directiva existen definiciones para lo que son los actos de adquisición, actos de administración y actos de disposición. ¿Qué entendemos por actos de adquisición? Bueno, son aquellos actos que permiten a las entidades públicas obtener previos y o bienes inmuebles privados a través de donación, así como obtener bienes inmuebles privados a través de dación en pago u otras formas de adquisición que no impliquen la erogación de fondos públicos. Por otro lado, tenemos a los actos de administración. Estos actos son aquellos a favor de una entidad pública que no implica el traslado de la propiedad del bien inmueble, como la afectación en uso, entre otros, con la finalidad de destinar el bien al uso público o a la prestación de algún servicio público. Asimismo, tenemos en los actos de disposición, que son los actos a favor de una entidad pública que implican el traslado de la propiedad del bien inmueble, como la transferencia o promuta, ¿no? Entre otros, con la finalidad de destinarlo también al uso público o a la prestación de algún servicio público. Entonces, como ya sabemos las definiciones de cada tipo de actos, adquisición, administración y disposición, este webinar va a tratar específicamente sobre los trámites de transferencia y permuta que corresponden a los actos de disposición, ¿no? Que a su vez forman parte de los actos de disposición final de los bienes inmuebles. Siguiente, por favor. Bien, como ya dijimos, la disposición final presenta, bueno, en respecto a los actos, hay actos de adquisición, administración y disposición. Y dentro de los actos de disposición final propiamente están los actos de administración y disposición, ¿no? Respecto de los cuales vamos a trabajar transferencia y permuta el día de hoy en el webinar. Siguiente. Vamos a tratar sobre el trámite de transferencia de bienes inmuebles. Siguiente. ¿Qué se entiende por el trámite de transferencia? Bueno, la transferencia es el traslado de propiedad de un bien inmueble de dominio privado de libre disponibilidad a favor de las entidades públicas o del estado representado por la DGA a título gratuito y para que se destinen al cumplimiento de una finalidad vinculada con el uso público o con la prestación de un servicio público o para que se incorporen a la cartera inmobiliaria pública. Es de carácter excepcional y residual. Siguiente, por favor. ¿Puede cambiarse la finalidad del bien inmueble transferido? La entidad pública beneficiaria del bien inmueble puede solicitar el cambio de finalidad para lo que fue transferido el bien inmueble, siempre que lo sustente debidamente y continúe brindando un uso público o servicio público. Sí, es posible. ¿Es posible transferir cuotas ideales? Bueno, las entidades públicas o el estado representado por la DGA con propietarias de un bien inmueble puede efectuar la transferencia de cuotas ideales aplicando en lo que fuera pertinente el trámite regulado en el artículo 37 de la directiva. 002-2021. Siguiente, por favor. Antes de pasar a los requisitos, quería precisar de que la transferencia es un trámite que solo procede sobre bienes inmuebles que tienen la condición de bienes de dominio privado. Es decir, bienes inmuebles que tienen la condición de dominio público no van a proceder para su transferencia. A diferencia de, por ejemplo, los trámites de afectación en uso o regularización de afectación en uso que son actos de administración dentro de la gestión de los bienes inmuebles, que la directiva y el marco normativo, según su naturaleza, pues permite que se pueda otorgar la administración, ya sea de bienes inmuebles de dominio público o privado. Sin embargo, en la transferencia se debe precisar que solamente va a ser aplicable para los bienes inmuebles de dominio privado. ¿Cuáles son los requisitos para la solicitud de transferencia? Bueno, según la directiva, la entidad que solicite la transferencia de un bien inmueble debe de cumplir con la presentación de ciertos requisitos, tales como la solicitud acompañada de los siguientes datos. Nombres y apellidos completos, ¿no? Mis domicilio, número de DNI o carnet de extranjería de la máxima autoridad administrativa de la entidad pública o quien esta haya delegado. Quiere decir que quien va a solicitar la transferencia, ¿no? De un bien inmueble es la máxima autoridad de la entidad pública. Y si no es así, esta máxima autoridad tendrá que delegar, digamos, las facultades para que pueda otra área u otro funcionario representar a la entidad pública y solicitar en el marco de lo dispuesto en esta directiva. También debe presentar, debe precisar la expresión concreta del pedido que va a señalar la entidad pública. Debe indicar el área del bien inmueble, la ubicación, el uso público o servicio público para el cual requiere la transferencia. Debe también presentar un informe técnico y legal que sustenten la finalidad para lo cual requieren el bien inmueble, así como la evaluación registral del citado bien inmueble, su condición legal, física y técnica actual, utilizando los diversos aplicativos como el SINABIP, el GeoCadmin, el Geoyacta, Google Air, el aplicativo Street View, entre otros. También debe presentar plano perimétrico y ubicación, georreferenciado a la red geodésica geocéntrica nacional en coordenadas UTM a una escala apropiada, indicando su zona geográfica y en datum oficial vigente, autorizado por un ingeniero competente, arquitecto o geógrafo habilitado. También debe presentar plano de distribución por niveles del bien inmueble, autorizado por ingeniero civil o arquitecto habilitado. Memoria descriptiva, indicando la ubicación, el área, los linderos, medidas perimétricas. La zonificación, también este documento autorizado por ingeniero o arquitecto. Fotografías, fechadas del bien con una antigüedad no mayor de 30 días, ailes previos a la solicitud y el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios, que acredite que la finalidad a la cual se destina el bien inmueble cuya transferencia se solicita es compatible con la zonificación que sea destinada o que se le ha otorgado por la municipalidad respectiva. Siguiente, por favor. ¿Qué pasa cuando no se cuenta con el certificado de zonificación y vías? ¿O qué pasa cuando no se presenta el certificado de parámetros urbanísticos? Debe de la entidad presentar un certificado de zonificación y vías en su reemplazo. También, con ello se acreditará que la finalidad para la cual destina el inmueble es compatible con la zonificación. Entonces, en primer orden, debería presentar el certificado de parámetros urbanísticos. Sin embargo, si no cuenta con el certificado de parámetros, también es válido presentar el certificado de zonificación y vías. ¿Qué pasa cuando una entidad publica solicitantes, un gobierno regional o un gobierno local? ¿Aplicará los requisitos, los mismos requisitos que hemos señalado hace un momento? Pues sí. Sin embargo, adicionalmente a los requisitos señalados, ya sea el gobierno regional o el gobierno local solicitante, deberá presentar el acuerdo de consejo regional o el acuerdo de consejo municipal, según sea el caso, en el que se apruebe el requerimiento para la transferencia de un bien inmueble a favor de dicho gobierno regional o gobierno local determinado. Siguiente. Para el cambio de finalidad de una transferencia o de un inmueble transferido, no se requiere lo solicitado en los literales D, E, F y G. Es decir, para cuando se haya otorgado la transferencia de un bien y se solicita el cambio de finalidad, si se transfirió para una finalidad A, pero se pretende cambiar la finalidad a una finalidad B, en esos casos no será necesario presentar los requisitos como plano perimétrico, ubicación, plano de distribución por niveles, memoria descriptiva y fotografías. Una vez emitida la resolución que aprueba la transferencia del bien inmueble o cuota ideal, la entidad pública titular del bien inmueble o la DGA, cuando se trate de propiedad del Estado, según corresponda, proceden a efectuar la entrega del bien inmueble. Es decir, primero se emite una resolución, resolución de la entidad pública o resolución directoral de la DGA, y posterior a ello se entrega o se efectúa la entrega del bien inmueble, suscribiendo un acta de entrega-recepción, que es un anexo, es el anexo número uno de la directiva al cual ustedes pueden tener acceso. Se encuentra colgada en la página web institucional. Siguiente, por favor. En los casos que la entidad pública solicitante requiere la transferencia de un bien inmueble para la ejecución de un proyecto de inversión, adicionalmente a los requisitos que hemos señalado, y el acuerdo de consejo regional o municipal, tratándose de algún gobierno regional o gobierno local, deberá presentar el proyecto de inversión, la información del proyecto de inversión. Es decir, debe presentar la ficha técnica o el estudio de preinversión a nivel perfil previo a su declaratoria de viabilidad, elaborados conforme a las disposiciones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Dichos documentos tienen carácter de declaración jurada. En los casos que la entidad pública solicitante requiera el cambio en finalidad de la transferencia del bien inmueble y se requiera la ejecución de un proyecto de inversión, también debe presentar esta ficha o estudio de preinversión que hemos mencionado. Es decir, este documento respecto al proyecto de inversión será necesario presentar tanto en un trámite de transferencia como cuando ya se ha transferido y se pretende cambiar la finalidad. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuál es el trámite para la transferencia de un bien inmueble? ¿Qué pasa cuando ya presentaron todos los documentos, todos los requisitos que se exigen para que una entidad pública solicitante acceda a la transferencia? Entonces, el trámite es que se recibe la solicitud, se verifica la documentación presentada, entiéndase, la entidad pública propietaria o la DGA cuando la propiedad o el bien inmuebles del Estado. Se verifica todos los requisitos. De ser necesario, se requiere a la entidad solicitante alguna aclaración, precisión o presentación de documentos adicionales, complementarios, y para ello se le otorga un plazo de 15 días hábiles. Cuando el caso lo amerite y por razones debidamente justificadas, antes del vencimiento del plazo señalado anteriormente, la entidad pública que solicita la transferencia pueda requerir una ampliación de plazo por única vez, ¿no? Y hasta por igual plazo, que son 15 días hábiles. Es decir, se le otorga 15 días hábiles para que pueda subsanar, ¿no? O presentar documentos adicionales, accesorios, complementarios, pero antes de su vencimiento, ¿no? Se dan cuenta de que por X motivos no pueden cumplir con la presentación de la totalidad de los requisitos. La directiva establece que por única vez y por un plazo similar o igual de 15 días hábiles se puede ampliar el plazo. Entonces, es excepcional. Y, bueno, tendrá que justificar, ¿no? Sustentar de manera adecuada el motivo por el cual se está solicitando la ampliación. En caso de la entidad pública solicitante no subsane las observaciones, no adjunte la documentación que se le requiere, se da por concluido el trámite, lo cual es comunicado a la entidad que solicita. Con la información proporcionada por la entidad pública solicitante y en caso se considere necesario, se efectúa una inspección técnica para verificar in situ la situación física del bien. En caso contrario, la evaluación técnica se efectúa en gabinete con el apoyo de los aplicativos, herramientas informáticas o de telecomunicaciones. Cabe precisar, antes de pasar a la siguiente diapositiva, que para el caso de conclusión de trámites en la DGA, se está concluyendo los trámites que no sean superados en el aspecto formal, vale decir que no se haya cumplido con la presentación de todos los requisitos, se concluye el trámite con un oficio, dirigido a la entidad que solicita, sin perjuicio de que en una próxima solicitud, en un nuevo trámite, pueda presentar la documentación completa, considerando que ya tiene la información de los requisitos que le faltan. Siguiente, por favor. Anterior, por favor. Si la entidad pública titular del bien inmueble o la DGA, según corresponda, considera no aceptar la solicitud planteada, comunica dicha decisión al solicitante y se da por concluido el trámite. Es decir, la entidad pública que solicita puede presentar los requisitos de manera completa, ordenada, pero si la DGA o la entidad pública solicitante sustenta que no corresponde, ¿no?, otorgar la transferencia, lo va a sustentar en un documento que también puede ser un oficio y se declara concluido el trámite, ¿no? La máxima autoridad administrativa de la entidad pública o quien éste haya delegado, ésta haya delegado, mediante resolución aprueba la transferencia del bien inmueble. Cuando el bien inmueble es de titularidad del Estado, la DGA emite la resolución correspondiente. Entonces, aquí tenemos que es la máxima autoridad administrativa de la entidad pública solicitante que debe presentar el escrito o el trámite para la transferencia y, por su parte, la entidad pública propietaria, cuando ya tenga en cuenta que los requisitos han sido presentados de manera correcta, que no hay ninguna observación formal o de fondo, ¿no?, la máxima autoridad administrativa de la entidad propietaria es la que va a aprobar, ¿no?, autorizar la transferencia materializándose en la resolución, ¿no? En el caso de la DGA se emiten resoluciones directorales que aprueban los actos de disposición final, ¿no? De ser el caso, de tratarse de un bien inmueble propio del Estado, se emite una resolución directoral de la DGA. En tratarse de una entidad pública, pues, emite una resolución suscrita por la máxima autoridad administrativa de la entidad pública propietaria. El trámite de la transferencia culmina luego de realizada la inscripción correspondiente en el registro de predios de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, SUNAR, y con la entrega del bien inmueble a través de la suscripción del acta de entrega-recepción, ¿no?, como ya señalamos, conforme al anexo número uno que también forma parte de la directiva. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones de la entidad beneficiaria? Es decir, ¿qué obligaciones tiene una entidad pública que ha adquirido vía transferencia de bienes inmuebles un bien inmueble de propiedad que era antes del Estado, representado por la DGA, o de otra entidad pública? ¿Cuáles son las obligaciones? Pues, la de cumplir con la finalidad para el cual fue transferido el bien inmueble o la cuota ideal, asumir los gastos administrativos, tributarios, mantenimiento, servicios básicos u otros que se deriven de la transferencia del inmueble, asumir la defensa administrativa, judicial o extrajudicial del inmueble, cumplir con las obligaciones que se le impongan al otorgarle el bien a fin de garantizar el mejor uso y máximo aprovechamiento actual y potencial del mismo, inscribir y o regularizar la declaratoria de fábrica u otros actos de saneamiento que correspondan al bien, no otorgar el bien inmueble en garantía ni transferirlo bajo responsabilidad, obtener la declaratoria de viabilidad del proyecto de inversión conforme a las disposiciones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en el plazo máximo de dos años, contados desde el otorgamiento de la resolución que aprueba la transferencia o el cambio de finalidad del bien transferido, según corresponda. También, obligación es cumplir con la normativa y plazos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones relacionados con la ejecución de los proyectos de inversión en el bien inmueble, así como cumplir con la normativa parámetros urbanísticos y autorizaciones relacionadas con el bien inmueble de acuerdo a lo señalado en la Ley 27972, que es la Ley Orgánica de Municipalidades. Siguiente, por favor. Ya hemos visto el trámite de transferencia, que es posible también hacer el cambio de finalidad, los requisitos, el trámite y que, bueno, finalmente, cuando procede una transferencia se materializa en la emisión de una resolución aprobada por la máxima autoridad administrativa. Se culmina con la inscripción en los registros públicos y bien. Entonces, tiene las obligaciones, tiene diversas obligaciones la entidad pública beneficiaria para que pueda cumplir con la finalidad para la cual se le otorgó la transferencia, se le otorgó el derecho de propiedad a título gratuito. Pero, ¿en qué consiste la reversión de dominio? En caso, la DGA o la entidad pública transferente del bien inmueble o la cuota ideal verifique a través de inspecciones técnicas u otros medios que permitan realizar la constatación correspondiente que la entidad pública beneficiaria no cumple con las obligaciones establecidas en la resolución que aprobó la transferencia del bien inmueble o la cuota ideal y o no cumple con las obligaciones establecidas en la presente directiva 002-2021, la directiva señala que se revierte el dominio del bien inmueble o la cuota ideal. Entonces, previo a la reversión de dominio, la DGA en representación del Estado o la entidad pública que transfirió el bien inmueble o la cuota ideal del bien inmueble comunica dicha situación a la entidad pública beneficiaria y le otorga un plazo de 15 días hábiles a fin que informe primero sobre el citado incumplimiento. En caso se determine que el incumplimiento no es por causas atribuibles a la entidad pública que se benefició con este bien inmueble, la DGA o la entidad pública que transfirió el bien o la cuota ideal remite una comunicación informando que no se continúa con el procedimiento para la reversión. Es decir, previo a revertir se concede un plazo de 15 días y se solicita información a la entidad que estaría incumpliendo con la finalidad para que haga los descargos respectivos. Si sustenta de manera correcta que el incumplimiento es por causas no atribuibles a la entidad entonces se archiva el trámite de reversión y no se continúa con el procedimiento. Entonces la entidad pública continúa administrando el bien que ha adquirido en propiedad. La máxima autoridad administrativa de la entidad pública transferente o a quien está haya delegado mediante resolución revierte el dominio del bien inmueble o la cuota ideal del mismo. Cuando el bien inmueble es de titularidad del Estado la DGA emite la resolución directoral correspondiente. Así es. Luego de esos 15 días ya hemos visto que si se sustenta que por casos atribuibles ajenas a la entidad pública pues se produjo este incumplimiento no procede la reversión. Caso contrario cuando se determina que sí hubo incumplimiento por parte de la entidad beneficiaria se procede a emitir una resolución con la que se materializa y se emite también se envía registros públicos y se solicita la inscripción de esta reversión de dominio para que la propiedad revierta vuelva al dominio de la entidad que transfirió inicialmente o del Estado representado por la DGA en caso de que el propietario sea el Estado. Siguiente, por favor. Ya hemos tratado también sobre reversión, transferencia, procedimientos, obligaciones de la entidad Ahora vamos a trabajar vamos a tratar sobre la opinión técnica para la transferencia. Esta opinión técnica es previo a que se transfiera un bien y la opinión técnica la emite la DGA. ¿Cuándo se da cuando se tiene que emitir una opinión técnica? Cuando una entidad pública decide transferir un bien inmueble o cuota ideal de su titularidad a otra entidad pública previamente debe comunicarlo a la DGA en calidad de ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento a fin que en el plazo de 30 días hábiles la DGA emita un pronunciamiento respecto a la propuesta de transferencia. El pronunciamiento que emite la DGA se va a circunscribir únicamente en la verificación de la optimización del uso del bien inmueble o cuota ideal así como del cumplimiento de los requisitos que exige el respectivo trámite. Es decir, la opinión técnica sirve para que la DGA se pronuncie en el sentido de verificar si es que se está optimizando el uso del bien y si se está cumpliendo todos los requisitos que señala la directiva para que se lleve a cabo un trámite de transferencia. Luego de la evaluación técnica y legal en particular de los requisitos contenidos en los numerales 29.6 y 29.7 del artículo de la directiva 002 2021 de considerarlo pertinente la DGA puede emitir opinión técnica favorable para que se apruebe la transferencia de un área menor. Respecto del área restante que no sería objeto de transferencia la DGA puede solicitar a la entidad pública titular del bien inmueble que dicha área restante sea independizada y transferida al estado representado por la DGA para su incorporación en la cartera inmobiliaria pública. Es decir, se puede solicitar la transferencia de un área total. Sin embargo, si se determina que es posible que la transferencia solo sea sobre un área menor, se emite la opinión técnica en ese sentido a efectos de que la entidad pública pueda transferirle a favor del estado esa área que no va a ser materia de transferencia para que sea incorporada a la cartera inmobiliaria pública y poder darle un mejor uso o darle la optimización que corresponde, otorgarle alguna entidad pública que requiera del bien. La opinión técnica previa de la DGA establecida en el presente artículo no es de aplicación para los actos de disposición que efectúen los gobiernos regionales y los gobiernos locales respecto de los inmuebles de su propiedad. Es decir, cuando se traten de bienes municipales o bienes de propiedad de los gobiernos regionales no aplica opinión técnica. Es decir, la DGA no emite opinión técnica respecto a la transferencia de bienes de propiedad de los gores o de los gobiernos locales porque se rigen bajo las normas de sus normas especiales. Siguiente, por favor. Ya hemos visto el trámite de transferencia. Ahora vamos a tocar el trámite de permuta. Siguiente. ¿Qué es la permuta? Bueno, en la directiva se regula que la permuta de bienes inmuebles es de carácter excepcional. Ya sabemos, este es un acto de disposición, propiamente un acto de disposición al igual que la transferencia. Pero esta permuta de bienes inmuebles es de carácter excepcional. Permite a las entidades públicas y al Estado representado por la DGA efectuar el intercambio recíproco de bienes inmuebles de su propiedad a fin de destinarlos a un uso público o servicio público. En el caso de bienes de titularidad del Estado, estos se incorporan a la cartera inmobiliaria pública. ¿Qué quiere decir esto? Que la permuta es un acto de disposición final, propiamente es un acto de disposición al igual que la transferencia, pero se diferencia porque la transferencia es un acto por el cual una entidad transfiere un bien inmueble a otra entidad. Ambas entidades tienen que ser conformantes del Sistema Nacional de Abastecimiento. Sin embargo, a diferencia de la transferencia, la permuta es una doble transferencia, es una transferencia recíproca, por lo cual ambas, dos entidades deciden permutar bienes inmuebles de su propiedad. Pero acá hay que tener en cuenta que si bien no se precisa la condición del bien que es materia de permuta, la permuta como es una doble transferencia y hemos dicho que la transferencia aplica sobre bienes inmuebles de dominio privado, en consecuencia la permuta también procede únicamente sobre bienes inmuebles de dominio privado y sobre bienes de entidades. Es decir, a la fecha no se ha regulado la posibilidad de que un bien inmueble de una entidad pública pueda ser permutado con un bien de propiedad de un particular. Entonces, es una doble transferencia, por ser transferencia, por implicar el traslado del dominio de la propiedad aplica solamente sobre bienes inmuebles de dominio privado, porque sobre bienes de dominio público por el carácter de inalienables no pueden ser materia de transferencia, entonces, esta permuta tampoco podrá ser posible sobre bienes de dominio público. Y, en caso de que se permute un bien inmueble de una entidad pública con un bien inmueble de propiedad del Estado, pues, lo que el Estado representado por la EGEA adquiera pasa a ser incorporado a la cartera inmobiliaria pública. Siguiente, por favor. Debemos tener en cuenta que para que proceda el trámite de permuta, los bienes inmuebles materia o bienes inmuebles a permuta requieren ser valorizados. ¿Y cómo se va a dar esta valorización? Bueno, las entidades públicas deben efectuar la valorización de los bienes inmuebles que serán objeto de permuta, la cual se realiza conforme al Reglamento Nacional de Taxaciones, aprobado por Resolución Ministerial número 172-2016-Vivienda y a valor comercial, es decir, a valor de lo que podemos encontrar en el mercado. Para tal efecto, pueden solicitar a la Dirección de Construcción, que forma parte de la Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, o a una persona jurídica especializada en la materia. Y en caso de no existir en la zona, la valorización puede ser efectuada por un perito tasador, debidamente acreditado o por un profesional de la entidad pública titular del bien inmueble. También tenemos que la valorización tiene una vigencia de ocho meses. Esa vigencia es a partir, esos ocho meses se cuentan a partir de su elaboración, del informe de evaluación o de valorización, a cuyo vencimiento se realiza la actualización de la misma, la cual tiene una vigencia por el mismo plazo, ocho meses y con una actualización de ocho meses adicionales. En caso exista diferencia entre el valor comercial de los bienes inmuebles a permutar, las entidades públicas definen la forma de compensación o la exoneración de la misma de no llegar a un acuerdo. de no llegar a un acuerdo dan por concluido el trámite. Quiere decir que los bienes a permutar tienen que tener un valor similar y si excede puede buscarse la manera de compensar de otra manera o también podría exonerarse ese adicional, esa diferencia de valor entre un bien inmueble y otro. Previa coordinación entre las entidades involucradas. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los requisitos para solicitar la permuta? Bueno, cuando se requiera tramitar la permuta siempre va a haber una entidad que va a proponer. Entonces, la entidad que propone la permuta debe presentar un escrito con los requisitos siguientes. nombres y apellidos completos, domicilio, número de DNI o carnet de extranjería de la máxima autoridad administrativa también de la entidad pública o quien haya delegado esta máxima autoridad. Expresión concreta del pedido, señalando bar y ubicación del inmueble, así como el uso público o servicio público para el cual requiere ese bien a permutar en el inmueble. Informes técnico y legal de manera similar a la transferencia, plano perimétrico de ubicación, plano de distribución, memoria descriptiva, fotografías fechadas con antigüedad de 30 días hábiles previos a la solicitud, la valorización del bien inmueble. Siguiente, por favor. Ahora, para el caso de gobiernos regionales o locales también son los mismos requisitos, pero se agrega como en el caso de transferencia el requisito del acuerdo de consejo regional o consejo municipal en el que se apruebe el requerimiento para la permuta de bienes inmuebles. Ahora, ¿cuál es el trámite para la permuta de estos bienes? El trámite se adecuará en lo que resulte aplicable al diseñado para la transferencia de bienes que ya hemos visto. Siguiente. Ahora vamos a dar paso a mi compañera María Pipa para que pueda continuar con la exposición en cuanto a la evaluación técnica referida a estos actos de transferencia y permuta. Adelante, María. Sí, muchas gracias. Muy buenos días con todos. Vamos a empezar a hacer dos preguntas. La primera pregunta, ¿podemos nosotros emitir o aprobar algún acto de disposición, un acto de administración sin hacer una evaluación técnica? ¿Podemos saber si ese inmueble, ese bien inmueble es de libre disponibilidad? No, ¿cierto? No podemos hacer esa, no podemos disponer sin hacer una evaluación técnica. previa. ¿Y por qué es importante entonces esta evaluación técnica? Esta evaluación técnica es importante porque nos ayuda a determinar sobre el bien inmueble, ¿no? La titularidad, la condición física y técnica y si esta se encuentra de libre disponibilidad. ¿Quién realiza esta evaluación técnica? En el caso de las entidades, pueden realizar el profesional, un ingeniero, un arquitecto, un geógrafo, quienes pueden elaborar un informe técnico demostrando o consignando las características físicas que tiene el bien inmueble. siguiente, por favor. Ya, esta evaluación técnica en qué consiste, cómo se elabora, por dónde empiezo yo a hacer una evaluación técnica, ¿no? a veces como profesionales no contamos con todas las herramientas, ¿no? en nuestra entidad, solamente contamos con la información que a través de convenios o alguna, algún usuario que tienes acceso a algún sistema, puedes tú solamente realizar, ¿no? en base a esa información, tus informes técnicos. nosotros como la Dirección de Bienes y Muebles hemos tenido conocimiento a través de las experiencias de evaluación que ya hemos ido elaborando en cuanto a los trámites, ¿no? que existen diversos geoportales oficiales de las diversas entidades públicas, ¿no? a las cuales, las cuales son gratuitas y las que ustedes también pueden ingresar, ¿no? y hacer consultas de acuerdo a la problemática o aquello que ustedes quieren desarrollar, ¿no? y conocer más sobre el bien inmueble sea de su titularidad o un bien inmueble que pretendan transferir, permutar, ¿no? como ustedes pueden visualizar, existen diversos geoportales que es el Geovivienda, ¿no? que es del Ministerio de Vivienda y Construcción donde ellos suben su información de acuerdo a lo que ellos van informando sus planes, sus proyectos, también hay límites distritales, provinciales, ¿no? para que ustedes puedan determinar o definir si el bien inmueble se encuentra en una jurisdicción que aparece en la página o en la partida registral o que haya sido modificado, ¿no? también tenemos lo que es la base gráfica de la PCM, ¿no? y el Geoyacta que es un visor de COFOPRI donde ustedes también pueden ingresar de manera gratuita y visualizar si es inmueble cuenta compartida registral, si ha sido formalizado por COFOPRI, ¿no? y también pueden verificar, aparte, ahí tienen también otras capas en su sistema donde nos muestra que cuentan con los daños también de riesgo que han sufrido por el fenómeno del niño, si se encuentran formalizados o no esos bienes inmuebles. Tenemos el Geocultura que ahora se denomina el SIGDA, ¿no? que es el sistema de información geográfica de los bienes culturales donde ustedes pueden determinar si el bien inmueble de su titularidad se encuentra o no superpuesto sobre alguna zona arqueológica o también si es que corresponde a una zona monumental, ¿no? Igual tenemos el Geocadmin que también es otro sistema ¿no? del Ingemet donde ellos suben diversa información y poseen capas capas de áreas restringidas donde se pueden visualizar también las zonas que son restringidas como las áreas naturales protegidas si están en zona de defensa o si es que también nos permite visualizar elige la carta nacional a fin de determinar si nuestro bien inmueble se superpone sobre algún tipo de topografía a veces tenemos bienes inmuebles que se ubican sobre laderas de cerro y necesitamos saber el nombre ¿no? de qué cerro qué cerro es o necesitamos saber si está cerca a una quebrada que físicamente podemos visualizar que no existe una quebrada pero anteriormente sí había una quebrada y que en un futuro puede activarse ¿no? también revisamos lo que es el SINADIC web ¿no? como entidades ustedes tienen acceso a ese sistema para poder registrar sus bienes inmuebles sus inmuebles y donde ahí también hay un SINADIC web libre donde pueden ingresar mediante una consulta de la partida registral ¿no? para visualizar si ese inmueble tiene ¿no? si se encuentra dentro de una zona urbana o es un terreneríazo también contamos con el Google Air esta es una herramienta que se está aplicando para las para todas las evaluaciones técnicas porque es una herramienta que nos ayuda a verificar la condición física del bien inmueble ¿no? el Google Air nos muestra las fotografías las imágenes satelitales ¿no? con fechas históricas ustedes pueden visualizar ese bien inmueble desde cuando se encuentra ocupado de manera referencial ¿no? y el Street View también que nos ayuda a verificar las fotografías a nivel de suelo del bien inmueble podemos visualizar las fachadas ¿no? ahora el Street View también hemos encontrado que tienen fechas actualizadas algunas son del año pasado las antiguas eran del 2013 2015 bueno y que por lo menos son herramientas que nos permiten determinar cómo se encuentra nuestro bien inmueble ¿no? cómo nosotros podemos verificar si efectivamente es de libre disponibilidad ese bien inmueble para esto les invito a revisar estos geoportales para que puedan conocer más sobre su bien inmueble bueno otro geoportal importante es el Sigrid que es el sistema de gestión de riesgos de desastres del CNPREP donde se puede verificar si el bien inmueble se encuentra dentro de una zona de riesgo mitigable o una zona de riesgo no mitigable y de acuerdo de ello nosotros poder determinar si es de libre disponibilidad ¿no? siguiente por favor ¿cuáles son los elementos básicos para realizar una evaluación técnica? ¿cómo yo quiero saber cómo se encuentra mi bien inmueble si no cuento con estos elementos? el número de la partida registral ¿qué pasa si el bien inmueble no se encuentra inscrito? ¿cómo lo ubico? puede ser a través de la dirección o en caso ustedes hayan hecho un levantamiento catastral sobre el bien inmueble ¿no? y ya cuentan con un polígono en shape o puede ser en cat o también pueden haber revisado el plano de título archivado que a la fecha no se encuentra inscrito pero si cuentan con el plano ¿no? y que podrían utilizar para hacer su levantamiento y georreferenciar ese bien inmueble ¿no? entonces una vez que hayan realizado ese saneamiento ya ustedes cuentan con lo que son las coordenadas cuentan con el polígono y para su inscripción posterior ya es una vez inscrito en la en la en la ustedes ya van a contar con una partida en la cual van a poder saber cuáles son las características físicas ¿no? las colindancias el área el perímetro del bien inmueble en nuestro caso para las solicitudes de transferencia de permuta no siempre nos remiten el número de partida registral ¿no? o tampoco el plan ¿y cómo hacemos? ¿no? a veces tenemos que notificar a la entidad para que nos remita esta información o o si solamente nos remiten la partida registral nosotros tenemos como acceso libre ¿no? al SINABIP para poder verificar y hacer la consulta sobre dicha partida y si es que se encuentra registrado en el SINABIP y a partir de ello empezamos a nosotros a evaluarlo como visualizan en las imágenes esto es un edificio que se encuentra en la unidad arenales es un bien inmueble y que solamente hasta el quinto piso se encuentra ocupando una entidad ¿no? y los pisos restantes son son desocupados ¿no? entonces ya conocemos la ubicación del bien inmueble y sabemos qué entidad lo está administrando ¿no? siguiente estas son las páginas los web donde ustedes pueden realizar las consultas ¿no? de acuerdo a las necesidades que requieran para conocer su bien inmueble ahora ahora todas las entidades toda la información lo tienen en formato digital ¿no? y que nosotros también como dirección estamos buscando hacer convenios para que nos remitan esta información y poder hacer una evaluación técnica rápida ¿no? sin que demore y tener una visión más clara del bien inmueble siguiente por favor mi compañera que me antecedió habló sobre los requisitos para la transferencia y la permuta ¿no? existen requisitos técnicos también ¿no? uno de ellos es el plano perimétrico de ubicación este plano perimétrico de ubicación como pueden visualizar están solicitando la transferencia de una parte de la partida registral ¿no? y que nos indican o qué es lo que tiene que contener este plano perimétrico este plano perimétrico tiene que contener el cuadro de datos técnicos la zona geográfica y datum ¿no? el cuadro de datos técnicos está conformado pues por los vértices los ángulos y las coordenadas UTM ¿no? en el datum oficial que es el WGS84 como podemos visualizar en la imagen 2 ¿no? es la zona geográfica y datum en este caso se ubica acá en Lima la zona geográfica es la zona 18 sur sabemos que en el Perú contamos con tres zonas geográficas que es la zona 18 sur la zona 17 sur y la zona 19 sur ¿no? es importante para nosotros verificar que consignen la zona geográfica y así determinar si está debidamente georreferenciado ese bien inmueble también se solicita o que se consigne la escala apropiada ¿no? ahora que se está empezando a hacer lo que es la transformación digital también sería factible ¿no? algunas entidades poder proporcionarnos en un CD sea en formato WG en shape o en KML para nosotros poder hacer una evaluación técnica más certera también tiene que estar autorizado por un profesional habilitado sabemos que los planos perimétricos lo firma un ingeniero puede ser un arquitecto o un geógrafo según lo que nos indica también el área de las competencias de los profesionales y también que se encuentre georreferenciado ¿no? de acuerdo a la normatividad geodésica que lo rige el Instituto Geográfico Nacional ¿no? siguiente por favor otro requisito que se mencionó para la transferencia y también para la permuta es el plano de distribución ¿no? en este caso visualizamos un plano de distribución que cuenta que consta de tres niveles pero se está mostrando el primer nivel que debe contener este plano de distribución debe contener los niveles de pisos nombre de los ambientes ¿no? aquí señala algunos ambientes como la sala mixta la zona de preparación de alimentos este es un plano de distribución de cuna más que antes se le denominaba guaguaguasi ¿no? y que cuenta con un almacén un depósito y también nos muestran los mobiliarios ¿no? este plano de distribución tiene que estar acotado también debe mostrarse las medidas perimétricas y debe ser autorizado por un profesional habilitado ¿y por qué es importante el plano de distribución? de acuerdo a las evaluaciones que hemos realizado las entidades en su mayoría se encuentran ocupando sus bienes inmuebles y que a la fecha no cuentan con planos de distribución cuando se les solicitan es importante conocer cómo se encuentra de manera física nuestro bien inmueble está siendo bien distribuido tenemos espacios que nos puedan ayudar a poder realizar más actividades estamos optimizando nuestro bien inmueble ¿no? nosotros como DGA estamos verificando también los espacios hay inmuebles que cuentan con una distribución que no ha sido de manera óptima tenemos el caso de Nidagri que tiene 36.000 metros cuadrados de los cuales solamente 12.000 metros cuadrados están siendo ocupados y los restos son áreas libres entonces ahí vemos que el inmueble no está siendo optimizado este plano de distribución también nos permite determinar que todas las entidades optimicen sus bienes inmuebles a fin de que no sigan alquilando ¿no? vemos que las entidades alquilan edificios de 4 o 5 pisos con una densidad menor un área del primer piso puede tener 100 metros cuadrados y solo usan 3 o 4 profesionales ¿se está optimizando? no ¿cierto? porque sabemos que por cada oficina el área es 9 metros cuadrados ¿no? por persona entonces hay que también concientizar a las entidades ¿no? que elaboren sus planos de distribución considerando el tema de la optimización de su uso siguiente por favor bueno otro requisito técnico es la memoria descriptiva ¿por qué se solicita la memoria descriptiva? la memoria descriptiva aparte del plano ¿no? es una descripción literal de lo que nos dice el plano georreferenciado ¿no? nos indica la ubicación el área y el perímetro de la partida ¿no? corresponde al bien inmueble también nos debe indicar la zonificación que es muy importante para saber si el uso que se está dando en ese ámbito es compatible con la zonificación también nos indican los linderos y medidas perimétricas para saber las colindancias en el tema de saneamiento de bienes inmuebles es importante conocer el nombre de los colindantes a veces hay colindantes pues que que se mencionan sobre partidas antiguas ¿no? por ejemplo nos dicen por el frente colinda con el kilómetro 11 de la panamericana norte y esa partida es del año 80 estamos seguros que continúa ese número de kilómetros sabemos que el kilómetro 11 se mantiene a la fecha o tal vez ya ha cambiado ¿no? tenemos que también actualizar actualizar nuestros linderos de nuestros bienes inmuebles a fin de tener una ubicación real del bien inmueble y actual sobre todo otro contenido que debe tener la memoria escriptiva que también tiene que ser autorizado por un profesional habilitado sea esto un arquitecto un ingeniero ¿no? esta es la memoria escriptiva muy importante porque también con esto se hacen las inscripciones rectificaciones ¿no? de nuestros bienes inmuebles siguiente por favor también se le solicita lo que son fotografías ¿no? son fotografías para tener una certeza de que sea un bien inmueble o no pueden visualizar en estas fotografías al guaguaguasi o alguna más que ahora se denomina ¿no? que no está ocupando del todo el bien inmueble hay áreas que están en la vera de cerro solo ocupa una parte por la misma topografía les es difícil construir pero ¿qué indica esta fotografía? nos indica que efectivamente se está dando un uso ¿no? y que se encuentra en funcionamiento ¿qué más nos da nos precisa estas fotografías ¿no? de que se trata de un bien inmueble ¿qué nos tiene qué es lo que verificamos en estas fotografías los linderos el interior ¿no? el interior del bien inmueble y que estas fotografías no deben ser mayores a 30 días ¿no? o sea tienen que tener una antigüedad no mayor a 30 días de presentada la solicitud ¿qué pasa si estas fotografías es de un año antes de la presentación del trámite de transferencia o permuto ¿serán válidos? supongo que no ¿por qué? porque pueden haber realizado cambios tal vez ya no esté funcionando este cuna más ¿no? en ese entonces tal vez no funcionaba el cuna más funcionaba un centro un centro médico o una posta médica ¿no? por eso es importante que nos remitan las fotografías que no tengan una antigüedad no mayor a 30 días siguiente por favor otro requisito que es importante para la transferencia o la permuta es el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios y en caso de no contar con este certificado también pueden solicitar lo que es el certificado de zonificación y vías ¿no? que lo emite la municipalidad metropolitana de Lima ¿por qué es importante el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios? ¿qué nos muestra este certificado? nos muestra la zonificación del bien inmueble en este caso tiene la zonificación de educación y te menciona qué usos están permitidos y también te indica el uso el uso actual ¿no? de acuerdo a la ordenanza del índice de usos donde te señala con qué uso es compatible el bien inmueble ¿no? ¿qué más nos indica este certificado? bueno en este caso nos indica también los parámetros urbanísticos de la altura ¿no? del retiro ¿no? que puede tener el bien inmueble tenemos bienes inmuebles que se encuentran en zonas de parque ¿no? ¿qué hacemos con esos bien inmuebles? si sus si su zonificación no es compatible hay una oficina administrativa ahí sobre esa zona que es de parque ¿no? y su uso permitido solo es zona de recreación pública entonces ¿qué hacemos con ese bien inmueble? ¿los desalojamos? ¿los retiramos? ¿no? ¿cierto? podemos solicitar lo que es el cambio de zonificación ¿no? y el cambio de zonificación se rige bajo las normas de la municipalidad del gobierno loco ¿qué más nos indica el certificado de parámetros? bueno la fecha tenemos que verificar que este certificado sea emitido por la municipalidad competente donde se ubica el bien inmueble ¿no? y que también nos indica la norma vigente y la fecha de caducidad ¿no? en este caso es vigente hasta los 36 meses que en su mayoría los emiten así ¿no? son por 3 años siguiente por favor en la evaluación técnica muy aparte del certificado de parámetros que nos remite la entidad también hacemos nuestra propia evaluación consultando la página del Instituto Metropolitano de Lima para el caso de Lima ¿no? que cuenta con su visor de zonificación donde puedes tú ingresar y hacer la consulta de tu inmueble y te determina qué zonificación tiene ese bien inmueble en este caso vemos en la zona de San Juan del Urigancho que tiene una zonificación de otros usos y que tiene una norma una ordenanza que ha sido aprobada este plano de zonificación y que a su vez también nos permite verificar cuál es su uso compatible pero dónde reviso el índice de uso o sea dónde reviso si este uso es compatible o no con la zonificación ya que no cuento con un certificado de parámetros la misma ordenanza que aprueba la zonificación lo menciona de acuerdo al área de tratamiento normativo donde se ubica el bien inmueble en este caso se ubica en el área de tratamiento normativo uno donde tú puedes de acuerdo a la norma te señala que para el área de tratamiento normativo uno se aprueba la ordenanza 1015 del índice de usos y te muestra ahí un cuadro de todas las actividades que se realizan y su compatibilidad con cada una de las zonificaciones en el caso de otros usos de acuerdo al reglamento nos señala que es destinado para oficinas administrativas zonas de dependencias ministeriales entre otros sobre todo el tema institucional así es que si no cuenta con un certificado pueden solicitar o revisar las páginas web de las municipalidades o del instituto metropolitano de lima también el distrito de miraflores tiene su visor donde les es más fácil poder consultar ahí la zonificación y la compatibilidad siguiente por favor bueno la valorización del bien inmueble como ya se mencionó es para el tema de las permutas podemos permutar un bien inmueble que posea un valor menor al bien inmueble que pretende permutar la otra entidad no es cierto tiene que haber un equilibrio entre ambas entre ambos inmuebles no tiene que haber un valor casi similar para poder hacer la permuta y esto se rige conforme al reglamento nacional de casaciones aprobado por resolución ministerial la 172.2016 guión vivienda y su modificatoria aprobada por resolución ministerial número 424 guión 2017 vivienda y que la fecha sigue vigente y todo es a valor comercial bueno a continuación doy pase a mi compañera rosa para que les explique los casos prácticos adelante rosita gracias vamos a pasar a las siguientes diapositivas que comprenden casos prácticos de tanto transferencia como de permuta para poder reforzar lo aprendido en este webinar a ver el primer caso práctico corresponde al trámite de transferencia y que es lo que señala la casuística señala que en el año 2002 el ministerio de transportes y comunicaciones MTC adquirió de privados a través de la modalidad de compra-venta un bien con un área de 320 metros cuadrados ubicado en la avenida Canadá 1660 distrito de San Borja provincia departamento de Lima inscrito en la partida registral 1315 8560 registro de predios de la oficina registral de Lima este bien cuenta con una edificación de dos niveles y fue usado como oficina administrativa hasta el mes de marzo del 2020 actualmente se encuentra desocupado el ministerio público fiscal y de la nación solicita al MTC la transferencia del citado bien a fin de aperturar una nueva oficina para su despacho fiscal en el distrito de San Borja ahora respecto a este caso hacemos las siguientes preguntas el el bien solicitado corresponde a un bien inmueble se trata de un bien inmueble procede la solicitud de transferencia y en caso proceda cuál es el procedimiento a seguir en la imagen podemos ver esta información es referencial la imagen también es referencial pero la imagen nos va a servir para poder darnos una idea de que el bien en consulta cuenta con una edificación de dos pisos se encuentra en una zona urbana corresponde a un distrito de Lima en el que el ministerio de transporte y comunicaciones adquirió ese bien a través de un privado es decir no lo adquirió para una finalidad específica a través de una transferencia con una condición de que sí solo si se ha usado para ese fin entonces la casuística señala de que el MTC de un privado adquirió a través de la modalidad de compra-venta ese bien y que cuenta con edificación tiene dos niveles y que si bien estaba siendo ocupado se estaba brindando algún servicio de oficina administrativa o el uso de oficina administrativa a la fecha ya se encuentra desocupado lo adquirió en el año 2002 y hasta el 2020 estuvo ocupado si bien tuvo ocupación y a la fecha se encuentra libre el Ministerio Público tomó conocimiento de ese bien desocupado y presentó su solicitud ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para ello es necesario saber si previamente a que proceda la transferencia determinar la competencia determinar qué tipo de bienes si estamos hablando allí de un predio o de un bien inmueble si estamos hablando de un predio significará que se encuentra bajo el ámbito normativo del Sistema Nacional de Bienes Estatales en el que ya hemos señalado que su interrector es la SBN caso contrario si se trata si no es un predio y se trata de un bien inmueble estará dentro del ámbito normativo del Sistema Nacional de Abastecimiento entonces un bien inmueble es un bien que cuenta con edificación se encuentra a nombre del Estado o de alguna entidad pública ya sea de titularidad o bajo alguna administración entonces hay bienes inmuebles de dominio privado y también bienes inmuebles de dominio público entonces los bienes inmuebles de dominio público son aquellos que sirven para un uso público o para la prestación de un servicio público entonces este bien ha sido adquirido desde el 2002 para por compra venta porque podría haber pertenecido a Juan Pérez por ejemplo y Juan Pérez le vendió la propiedad al MTC MTC lo adquirió a través de compra venta y lo usó sin embargo a la fecha está desocupada entonces por esta situación ese bien se trata de un bien inmueble de dominio privado ¿por qué? porque es bien inmueble porque es un bien es un terreno que cuenta con edificaciones se encuentra inscrita a la propiedad a favor de una entidad pública que es en este caso el MTC y que se encuentra desocupada a la fecha por ende no se viene brindando ningún servicio público no sirve para un uso público entonces tiene la condición de que si no es dominio público por ende es dominio privado entonces para que proceda una transferencia la primera pregunta tendríamos que responderla que si es un bien inmueble si es un bien inmueble y se encuentra en el marco dentro del ámbito normativo del sistema nacional de abastecimiento ahora procede la solicitud de transferencia bueno la solicitud procederá siempre y cuando se presente se cumpla con presentar los requisitos que exige la directiva que ya hemos señalado en las diapositivas que anteceden entonces tiene que ser un bien inmueble si tiene que ser un bien inmueble lo es es de dominio privado o dominio público hemos determinado que es de dominio privado entonces la transferencia según directiva aplica para bienes únicamente de dominio privado siempre y cuando procederá siempre y cuando se cumpla con presentar los requisitos que exige directiva es decir el ministerio público deberá presentar todos los requisitos exigidos y al ministerio de transporte y comunicaciones para que proceda la transferencia ahora cuál es el procedimiento a seguir tendrá que presentar su solicitud usualmente quién la entidad pública solicitante quién es la entidad pública solicitante en este caso la que tiene la necesidad de adquirir ese bien que sería que es el ministerio público fiscal de la nación es decir el ministerio público solicita la transferencia al MTC para que sustente por el motivo por el cual va a solicitar la transferencia es que requiere aperturar una nueva oficina entonces ese bien que actualmente se encuentra desocupado ese bien inmueble que cuenta con edificaciones va a servir de ser el caso cuando proceda la transferencia para que sea usado o sea destinado a un servicio público brindado por el ministerio público entonces aquí si procede la transferencia en este ejemplo porque hablamos de un bien inmueble a su vez es un bien inmueble de dominio privado el acto o el trámite que se está llevando respecto a este inmueble se da entre entidades conformantes del sistema nacional de abastecimiento entiéndase el MTC y la fiscalía que son entidades públicas conforman el SNA por ende de corresponder de presentar todos los requisitos el ministerio de transporte y comunicaciones como entidad pública propietaria emitirá una resolución de la máxima autoridad administrativa en el que disponga a aprobar la transferencia pero si se rige bajo nuestro marco normativo que es el sistema nacional de abastecimiento que es nuestra directiva va a tener que señalar una obligación que va a cumplir en este caso el ministerio público es decir el MTC emite la resolución transfiriendo pero con una carga con una con una condición de que sí o sí sea usado para los fines destinados al cumplimiento de sus fines institucionales del ministerio público caso contrario de incumplir con las obligaciones que se establece en la resolución y las demás obligaciones que pueda tener que adquiere el ministerio público una vez que se hace propietario en caso incumpla ya sea las condiciones que señalan la resolución de transferencia o incumple con las obligaciones como entidad beneficiaria se procederá a la reversión es decir hay una opción de que sin perjuicio de que se transfiera de ser el caso en caso de incumplimiento por parte del ministerio público el MTC puede evaluar la reversión de dominio para que el bien pase nuevamente a su favor a su dominio retorne por el motivo del incumplimiento y en este caso específico hay que señalar que como son dos entidades públicas conformantes del sistema nacional de abastecimiento las que intervienen en un trámite de transferencia se requiere la previa opinión técnica por parte de la DGA la dirección general de abastecimiento del MEF como ente rector del sistema nacional de abastecimiento y hemos dicho que la opinión técnica regulada en el artículo 33 de la directiva 002 y un 2021 se va a circunscribir únicamente en la verificación de la optimización de que se optimice este bien de que producto de la transferencia se optimice el bien y también en que se haya llevado a cabo una correcta evaluación respecto a los requisitos que debe presentar en este caso el ministerio el ministerio público ante el MTC de proceder con una opinión favorable por parte de la DGA porque tiene 30 días desde antes de que decida una vez que antes que emita la resolución el MTC aprobando la transferencia presenta la solicitud a la DGA y pide opinión técnica para que pueda darle el visto bueno a este trámite de ser positivo la DGA emite un informe comunicándole el ok al MTC para que posteriormente se emita la resolución de la máxima autoridad administrativa del MTC o quien delegue la máxima autoridad para que se materialice esta transferencia esa resolución directora esa resolución del MTC se remitirá a registros públicos y posterior a ello se suscribe un acta de entrega de ley ese es respecto al caso práctico del trámite de transferencia por último vamos a tratar también otro caso práctico que está referido al trámite de permuta siguiente por favor ¿de qué trata este caso? permuta hablamos ya hablamos de que la permuta es una doble transferencia es una transferencia recíproca en este ejemplo se tiene que la superintendencia nacional de los registros públicos UNAR tiene un bien de 420 metros cuadrados ubicados en el distrito de Jesús María provincia departamento de Lima inscrito en la partida registral 1125 7860 del registro de predios de por su parte E-Salud tiene un bien de 300 metros cuadrados ubicado en el distrito del INSE provincia departamento de Lima inscrito en la partida registral 1100 1587 del mismo registro entonces aquí tenemos dos bienes no sabemos si son bienes inmuebles sin embargo los bienes señala que fueron adquiridos por las entidades públicas de privados y ambos cuentan con edificación si bien fueron destinados al cumplimiento de sus fines institucionales actualmente están desocupados ambas entidades públicas evalúan permutar sus bienes se trata de bienes inmuebles procede la solicitud de permuta de proceder la permuta cuál es el procedimiento a seguir aquí tenemos dos bienes que se ha determinado según las imágenes podemos apoyarnos se encuentran con edificaciones ambos de dos pisos el primer bien en la parte superior podemos identificar que es un inmueble que tiene dos pisos con fachada clara y es un bien de propiedad de sonar el segundo bien en la parte inferior de la diapositiva también cuenta con dos niveles y es de propiedad de salud ambos bienes se refieren tienen diferente área sin embargo y se encuentran en distritos distintos sin embargo fueron adquiridos de privados es decir fueron adquiridos posiblemente por compraventa o por un acto oneroso en el cual con producto del cual se vinieron siendo ocupados sin embargo a la fecha no no hay ocupación alguna ambas entidades pues no acuerdan permutar los bienes entonces ante las características que presenta estos bienes se tratarán de bienes inmuebles y de ser el caso procederá a la permuta y si procede la permuta ¿cuál es el procedimiento a seguir? en este caso tenemos que son bienes inmuebles ¿por qué? porque ambos bienes son terrenos edificados tienen dos plantas dos niveles de edificación cada una y son de propiedad de entidades públicas tanto SUNAR como E-Salud son entidades conformantes del sistema nacional de abastecimiento por lo que actualmente por esa desocupación y porque lo han adquirido de privados ese bien tiene la condición de un bien inmueble de dominio privado ambos por ende como sabemos la permuta al ser una doble transferencia requiere que para que proceda pueda efectuarse sobre bienes de dominio privado así como la transferencia la transferencia aplica únicamente sobre bienes inmuebles de dominio privado de la misma manera la permuta aplica solo sobre bienes de dominio privado si en este ejemplo estos bienes estuvieran ocupados y estarían funcionando un servicio por ejemplo el bien de SUNAR estaría siendo ocupado por una oficina registral actualmente brindando el servicio público y E-Salud también entonces ya por la por el servicio que vienen brindando son bienes de dominio público por lo que de ser el caso en este en este supuesto último que estoy señalando no procedería la permuta sin embargo la casuística nos señala que son bienes inmuebles desocupados que fueron adquiridos de privados por lo que si procede si cumplen con presentar los requisitos para la permuta que son los requisitos que señala la directiva la valorización de los bienes y no hay objeción por parte del valor porque los valores tienen que ser similares y en caso de que excedan pueden ponerse de acuerdo para que pueda sustituirse el monto pueda pueda ese monto ser cobrado de una manera acordada en caso de que no haya objeción por parte de las entidades para poder permutar se emite la resolución la resolución de permuta la cual también llegará al registro de predios correspondiente para su debida inscripción registral eso es todo en cuanto al webinar de hoy y bueno podemos dar inicio a las preguntas a la absolución de las preguntas Gabriel muchas gracias a Rosa y María por sus exposiciones ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas en esta sección nuestra panelista Rosa Arquiñego dará respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia así mismo les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción preguntas y respuestas del evento muy bien Rosa empezamos con la primera pregunta y es ¿qué área es la responsable de autorizar la transferencia de los bienes inmuebles? bien una vez que procede de que se han cumplido con presentar todos los requisitos para la transferencia es la máxima autoridad administrativa de la entidad pública propietaria la que va a emitir la resolución la que va a aprobar la transferencia caso contrario si no es la máxima autoridad administrativa puede ser la autoridad que delegue esta máxima autoridad ¿no? y bueno esto se sustenta en el numeral 37.7 del artículo 37 de la directiva 002 2021 gracias nuestra segunda consulta es ¿se puede transferir un bien inmueble a una ONG? bien las ONGs son las denominadas organizaciones no gubernamentales que no tienen la condición de entidades públicas ¿no? forman parte del sector privado por lo que al no ser entidades públicas no es posible que se pueda transferir a su favor un bien inmueble recordemos que para que proceda la transferencia tiene que efectuarse la transferencia el traslado de dominio el traslado de propiedad de un bien inmueble que pertenece de una entidad pública para transferirse a otra entidad pública ambas entidades conformantes del sistema nacional de abastecimiento muchas gracias rosa nuestra tercera consulta es ¿cuál es el marco normativo para realizar una permuta de un bien inmueble? el marco normativo para poder presentar la solicitud de permuta se encuentra regulado en el artículo 36 de la directiva 002-2021 los requisitos que debe acompañar la solicitud ya lo hemos señalado en las diapositivas vamos a mencionarlos una vez más son los nombres y apellidos datos de número de NI o carnet extranjería de la máxima autoridad administrativa de la entidad pública que solicite la permuta o el funcionario quien delegue la máxima autoridad debe señalar la expresión concreta del pedido el área los datos del bien la partida el informe técnico legal el plan en cuanto a documentación técnica el plano perimétrico plano de distribución memoria descriptiva fotografías fechas con fecha no mayor a 30 días antes de la solicitud antes de presentar la solicitud de permuta bueno cuando se trate de entidades públicas que solicitan como municipalidades o gobiernos regionales tendrán que presentar el acuerdo de consejo municipal o el acuerdo de consejo regional según sea el caso y cuando se requiera la transferencia de perdón la bueno para permuta es todos esos documentos a diferencia de la transferencia gracias nuestra cuarta pregunta es solo se puede hacer permuta con un hospital del mismo nivel a ver si mencionamos que se pretende permutar hospitales tenemos que considerar que los hospitales son bienes inmuebles que sirven para la prestación de un servicio público específicamente un servicio de salud por lo que si en esos bienes inmuebles se encuentra administrado se encuentran se encuentran administrados por en este caso entidades públicas como minsa o de salud por ejemplo y se está brindando el servicio público de salud no es posible que esos bienes puedan ser materia de actos de disposición como es la permuta porque comentamos que la permuta procede sobre bienes inmuebles de dominio privado y un hospital es un bien inmueble de dominio público por ende no procedería según el marco normativo del S Gracias Pasamos ahora a nuestra quinta consulta y es ¿Es posible la transferencia de bienes inmuebles que no utiliza una entidad pública hacia sus trabajadores que si lo usan sindicatos esparcimiento y cuáles serían los requisitos o recomendaciones En la consulta señalan de que se pretende o bueno se desea que un bien que está a nombre de una entidad pública al no ser utilizado se transfiera a favor de particulares entonces ese supuesto no procede porque como ya hemos mencionado para la transferencia el bien materia transferir tiene que ser de dominio privado no entonces si es que hay un bien que bueno a pesar de que es un bien que en el que no se esté dando un servicio público podría estar desocupado no debe considerarse que la transferencia se otorga únicamente a favor de entidades públicas por lo que si solicita la transferencia un privado no va a ser posible otorgárselo en el marco del sistema nacional de abastecimiento muchas gracias ahora pasamos a nuestra sexta consulta y es ¿cuál es el procedimiento para la transferencia de un bien inmueble entre instituciones del estado? Bien para poder transferir un bien inmueble la entidad pública solicitante ambas tienen que ser entidades públicas la entidad propietaria y la entidad que solicita entonces la entidad pública que solicita debe cumplir con los requisitos que señala la directiva estos requisitos que debe presentar se encuentran regulados en el artículo 29 de la directiva 002 y un 2021 y qué requisitos debe presentar la entidad que requiere la transferencia de un bien inmueble de dominio privado debe presentar de manera similar al de la permuta pues un escrito una solicitud de la máxima autoridad administrativa señalando sus datos nombres completos datos DNI o carnet de extranjería de la máxima autoridad administrativa o caso contrario que esta máxima autoridad le delegue las funciones las facultades a otro funcionario de la entidad pública también presentará la expresión concreta del pedido ¿no? ¿por qué motivo requiere la transferencia? ¿para qué lo requiere? también señalar el informe técnico legal presentar el informe técnico legal plano perimétrico fotografía ¿no? certificado de parámetros urbanísticos en caso en caso de que no haya certificado parámetros urbanísticos edificatorios puede presentar el certificado de zonificación y vías ¿no? y para el caso de las municipalidades o gobiernos regionales los acuerdos consejo respectivos en caso de tratarse de que el pedido de transferencia se sustenta en la ejecución de algún proyecto de inversión adicional a todos estos requisitos debe presentarse la ficha técnica o estudio de preinversión ¿no? a nivel perfil previo a la declaratoria de viabilidad muchas gracias Rosa pasamos a nuestra séptima pregunta y es ¿es posible transferir por acuerdo de consejo un bien inmueble de la municipalidad a una institución educativa o el trámite debe realizarse a través del gobierno regional o el MINEDU? Ya en la pregunta señalan que es un bien municipal y que se requiere transferir se solicita en transferencia a favor de de una de una institución educativa ¿no? Ahora en el marco del sistema nacional de asesimiento las instituciones educativas propiamente no son entidades públicas las que sí son entidades por ejemplo para estos fines de educación es el MINEDU por lo que si se requeriría transferir un bien inmueble a favor del ministerio de educación para fines educativos es a dicha entidad al MINEDU y no a una institución educativa propiamente sin embargo hay que tener en cuenta que aquí el bien que se pretende transferir es un bien de propiedad municipal y que se regula bajo la normativa especial que es la ley orgánica de municipalidades la ley 27972 sumado a ello tenemos que la directiva 002 2021 señala en su novena disposición complementaria final que se puede aplicar la normativa especial ¿no? o sea las entidades públicas que cuenten con normativa especial aplican la normativa y en cuanto no se oponga a esta normativa especial puede aplicar la normativa de la directiva ¿no? de nuestro sistema entonces tener en cuenta que cuando son bienes municipales rige las normas especiales que en este caso sería la ley 27972 de orgánica de municipalidades muchas gracias Rosa nuestra siguiente consulta es ¿se debe solicitar autorización a la DGA para la transferencia de un bien inmueble? Sí porque si hablamos de una transferencia de bien inmueble entre entidades públicas es decir una entidad pública A pretende transferir a una entidad pública B entonces previo a que la entidad pública A transfiera previo a que emita la resolución que aprueba la transferencia debe presentar la solicitud de opinión técnica ante la DGA en calidad ante rector la DGA va a emitir su pronunciamiento de ser el caso emite una opinión favorable para que posteriormente la entidad pública A proceda a transferir y cabe precisar que este pedido de opinión técnica y trámite se encuentre regulado en el artículo 33 de la directiva 002 2021 y también presentar la opinión técnica que emite la DGA se circunscribe únicamente respecto a la optimización del bien inmueble y sobre el cumplimiento de los requisitos dentro del trámite de transferencia Gracias Rosa nuestra penúltima consulta es ¿Cómo obtengo la información sobre fotos y planos de un bien inmueble a fin de solicitar su transferencia? ¿Se deberá pedir dicha información previamente a la entidad antes de presentar la solicitud? Bien La información que señalan es un requisito ¿No? Esa información de fotografías de planos son requisitos que señala la directiva ¿No? Que son documentos que en estricto debe presentar la solicitud la entidad pública solicitante eso en marco de lo dispuesto en el artículo 29 ¿No? De la directiva requisitos para la transferencia Sin embargo también puedes puede pedirse la información a la entidad pública propietaria que es la que generalmente tiene la información y que previa coordinación también puede obtenerla de parte de la entidad por parte de la entidad pública que es propietaria del bien inmueble Muy bien Rosa ahora pasamos a nuestra última pregunta y es ¿En el caso que por norma legal se disponga la transferencia de un bien inmueble conocida como transferencia interestatal ¿Se deben cumplir los requisitos de la directiva 002-2021? En estricto las transferencias aplican sobre se aplican en el marco de las disposiciones establecidas en el sistema nacional de abastecimiento vale decir que si hay un un trámite para transferencia este se rige por lo dispuesto en la directiva 002-2021 sin embargo hay casos en los que se dispone la transferencia en el marco de una norma especial en ese sentido resulta aplicable lo dispuesto en el artículo en la novena disposición complementaria final que ya se mencionó en una de las preguntas anteriores en el sentido de que se aplica la norma especial y en tanto no se oponga el marco normativo del sistema de abastecimiento también resulta aplicable pero prima la aplicación de la norma especial para una transferencia bien no habiendo más preguntas les agradezco su participación y bueno espero que haya sido de su agrado y que sirva mucho para poder alimentar más su experiencia profesional bueno los invitamos a que sigan uniendo a los posteriores webinars que les ayudará bastante gracias muy bien terminamos con la encuesta agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia transferencia y permuta de bienes inmuebles casos prácticos la misma que fue organizada por el ministerio de economía y finanzas en caso tengan consultas adicionales pueden realizarlas a través del correo electrónico dga arroba mef punto 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 pe el mismo que en este momento aparecerá en pantalla el video de la conferencia será publicado en el canal de youtube del ministerio de economía y finanzas los invito a suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto de la conferencia de la conferencia de la conferencia Gracias.